¿Crees que este 2022 sea tu año? Te damos una mano, comunícate con nosotros y conoce nuestro plan publicitario. Nos estamos acercando hacia el puente de la Arroyo de las Piedras, sobre la calle 835, dado que se ha producido un inafortunado hecho en donde un nene cayó a la vera del arroyo. Está acercándose el personal de bomberos voluntarios de San Francisco Solano, como así también del SAME y personal policial. Ahora sí, nos estamos acercando. Ahí llega también bomberos de Villa La Florida para tratar de hacer este rescate. Esperemos que sea afortunado. Al parecer, menor de edad que habría caído al Arroyo de las Piedras, habría sido rescatado tiempo antes de que llegaran los bomberos. Por eso, esta unidad de traslado de parte de la institución va a corroborar si es cierto lo que dicen algunos vecinos, de que este chico ha sido rescatado y está sano y salvo. Y dicho y hecho, este chico de 11 años de edad pudo salir del Arroyo de las Piedras antes de que llegaran los bomberos. Le presentó unos pequeños golpes en la zona de la cabeza y tuvo que ser intervenido en el Hospital Oler de San Francisco Solano. O sea, todo este despliegue que realizó los bomberos, afortunadamente fue en vano. Música Música